El municipio de Facatativá se ha convertido en un importante centro agroindustrial y empresarial de la región, en donde la UFUNDINAMARCA, comprometida con la formación de profesionales de las diferentes provincias del departamento, abrió su extensión en 1992. Actualmente cuenta con seis programas de pregrado, administración de empresas, contaduría pública, ingeniería de sistemas y computación, ingeniería agronómica, ingeniería ambiental y psicología y dos programas de posgrado, especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad y especialización en sistemas de información gerencial, modalidad virtual. La extensión es una de las sedes con mayor número de estudiantes de la institución y cuenta con espacios óptimos para la formación profesional, como las aulas de clase, biblioteca, laboratorio de ciencias agropecuarias y ambientales, auditorio o cámara de GESEL, cinco salas de cómputo y zonas verdes entre otros espacios. Extensión Facatativá, Universidad de Cundinamarca. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.